...a la ruta y es presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Bienvenida, buenos días y gracias por acompañar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a preguntar lo que la gente se pregunta ahora en las calles. Hay denuncias de presunto fraude. ¿Qué dice al respecto el Tribunal Departamental de La Paz? Nosotros como Tribunal Departamental Electoral hemos realizado el cómputo departamental en el marco de la Constitución Política del Estado y lo que son las normativas y el reglamento. No es posible que nosotros podamos hacer el fraude electoral. ¿Por qué digo que no es posible? Primero que quienes cuentan cada uno de los votos son los jurados electorales y las actas llegan y la mayoría de las actas han llegado en la noche del domingo o algunos en la madrugada del domingo. Se abren los sobres de seguridad, se escanean las actas. Ha sido, ¿no? Creo que hemos cumplido lo que es el principio de transparencia, publicidad. ¿Se escanean las actas y pasan estas actas a dónde? Se escanean primero, abren sobres de seguridad, se escanean y directamente va a los servidores del Tribunal Supremo Electoral. ¿Electorales que tiene el control de estas actas escaneadas por ustedes? Y son ellos los que la suben a la página oficial, ¿verdad? Al escanear directamente va a los servidores del Tribunal Supremo Electoral y nosotros solamente vemos en la parte formal. Se han cumplido con las formalidades que establece que debe cumplir cada una de estas actas electorales. Por ejemplo, tres mínimamente, tres firmas de los jurados electorales. Y usted, disculpe, ¿usted puede dar fe de que las actas que usted vio que se escanearon en el Tribunal Departamental Electoral fueron transparentes? ¿Su trabajo fue transparente? ¿Puede decir, garantizarlo ante todos? Sí, puedo decir que sí. Todas las actas fue transparente y público. Y además, el acta original llega y la segunda acta va con el TREP y los demás actas van con los delegados de las organizaciones políticas y también una de las actas se queda con el presidente de la mesa electoral y con los notarios electorales. Cada una de las actas que tenemos son 8.988 actas que tenemos en el Departamento de la Paz. Las originales las tenemos nosotros listos para que cualquier persona, para que la auditoría pueda realizar su trabajo correspondiente en el Tribunal Departamental Electoral. A eso quiero ir. Nosotros no tenemos por qué esconder, por qué decir. Las actas son públicas, están en la página institucional del Tribunal Departamental Electoral. Nosotros, como TREP la Paz, no tenemos acceso al sistema del cómputo. Es el Tribunal Supremo Electoral que centraliza todos los cómputos, todas las actas que vamos escaneando nosotros los tribunales departamentales electorales. Hay un ingeniero que está mostrando evidencias de un presunto fraude y son las actas que se han subido precisamente a la página oficial del Tribunal Supremo Electoral. Vio usted también, si bien no era La Paz, era Potosí, hay varias personas que están utilizando las actas que están en el sistema y aseguran que hubo cambio a lo largo del tiempo. Hay denuncias para La Paz, se han dado incluso los números de las actas. ¿Alguna es de La Paz? Ninguna es de La Paz. Hemos estado también nosotros haciendo seguimiento. Y para constatar si es que una acta tiene errónea, tenemos, como le digo, tenemos las actas originales. Podemos comparar con lo que tienen los delegados de las organizaciones políticas. Tenemos constatar con la copia del presidente del jurado electoral, del notario electoral, lo que está en el TREP, lo que nosotros hemos escaneado. Tiene que coincidir todas las actas que tienen todas estas personas y también en el TREP tiene que ser uno solo. Y nosotros tenemos los originales en el Tribunal Departamental Electoral y nosotros no tenemos qué esconder, qué modificar, manipular. No se puede. El cómputo departamental electoral lo hemos hecho en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Permítame, ¿cómo se preparan? Le pido las respuestas un poco más breves y ágiles para que podamos abordar todas las dudas que tenemos en este tiempo. ¿Qué pasa con la auditoría de la OEA? Ya van a estar en el país. ¿Cómo se están preparando ustedes como Tribunal Departamental con su material para transparentar todo el proceso, toda la cadena de votación? Nosotros tenemos listas todas nuestras actas, nuestras hojas de trabajo. Si es que se constatara alguna irregularidad, convocamos a los delegados de las organizaciones políticas que tienen una copia de las actas, al presidente de la mesa electoral que tiene otra copia, el notario electoral. Ya no se hacía eso. ¿No lo han convocado? Toda la documentación en el Tribunal Departamental Electoral para que realice la auditoría su trabajo correspondiente. ¿Lo han convocado? No nos han convocado todavía, pero nosotros tenemos listas nuestra documentación para que pueda realizar su trabajo en los de la Organización de Estados Americanos. ¿Difica que el TREP fue uno de los mayores conflictos de esta elección? Así es. Esos, creo, no yo no digo solamente yo, son todos los tribunales departamentales electorales han manifestado. Nosotros, como tribunales departamentales electorales, no participamos en el TREP. Es exclusivamente atribución y responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y con el CERESI Nacional. Nosotros, para nada, ni por si acaso, participamos en la transmisión rápida de las actas que debió realizar el Tribunal Supremo Electoral en su momento. Gracias por estar con nosotros. Es Florencia Laruta, presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz.